Con el objetivo de contribuir a la participación, transparencia y confianza en las elecciones populares del país, organizaciones civiles realizaron un estudio sobre el sistema electoral, dando a conocer las reformas necesarias. Por ejemplo, un tema que es fundamental, que está dentro de la agenda de la Asamblea Legislativa, es la homologación de las elecciones, por ejemplo, y que ya había habido una reforma de carácter constitucional. Esta simbiosis por la democracia nos permita reforzar el sistema y nos permita facilitarle el ejercicio del derecho al sufragio al ciudadano, lo mismo que garantizar elecciones transparentes. Pero a juicio del diputado no partidario Leonardo Bonilla, no es necesario hacer reformas al Código Electoral, sino hacer interacciones entre las diferentes instituciones del Estado. No necesariamente hacer reformas al cuerpo normativo, sino que el RPN tenga ciertas facultades que pudieran darle trámite para poder intervenir en procesos, tal vez no electorales, pero sí de registro de las personas y poder tener esa interacción con el Tribunal Supremo Electoral, la misma dirección de centros penales para determinar la validez de una persona que pueda participar o no en el voto, de alguna manera hasta las comunas para especies de registros de ciudadanos. Sin embargo, el tema que aún está pendiente por parte de la Asamblea Legislativa es acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó regular los votos desde el exterior para consejos municipales y diputados, la cual hasta la fecha no se ha cumplido. La sentencia establece parámetros claramente para que se pueda reglamentar de forma apropiada el ejercicio del sufragio desde el exterior para la elección legislativa y municipal, pero que también se tenga que legislar el mecanismo para optar, es decir, para ser parte en la representación política. Para la próxima semana se espera que el estudio y las propuestas sean presentadas en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, de analizarlas y aprobarlas en un corto plazo podrían aplicarse en las próximas elecciones de 2021.